¡Bautizan al príncipe Louis de Inglaterra! ¡Órale! El hijo del príncipe William y su esposa Kate Middleton recibió este sacramento de la iglesia que representa su adopción y admisión al cristianismo. Su operación tras un trasplante de cadera se complicó y la llevó a tomar drogas muy fuertes para sacar adelante su papel y no perder el trabajo.